Amigas y amigos de Podcast Conciencia, yo soy Miguel Ángel Pequeño y te doy la bienvenida a esta serie de video tutoriales que estamos realizando en colaboración con los autores del libro Muestreo Ecológico de la Vegetación y que estoy seguro van a ser de gran utilidad para ti. En este tutorial sobre estimación de variables, Josca Ranzatreviño nos enseña a evaluar área basal, área de copa y volumen por individuo. Este es uno de los videos que estamos realizando en colaboración con nuestros amigos del libro Muestreo Ecológico de la Vegetación. Un libro muy interesante para todos los que están haciendo su trabajo de tesis o quienes trabajan en consultorías con este tipo de temas. Recuerda que el libro está disponible para descarga gratuita en el enlace que te dejamos en la descripción de este video. Yo soy Miguel Ángel Pequeño y esto es Podcast Conciencia. Hola, mi nombre es Joselín Carranza y en este video les mostraré cómo realizar la estimación de variables por individuo. Obtendremos tres variables, área basal, área de copa y volumen. Ese tema lo podemos encontrar también en el libro Muestreo Ecológico de la Vegetación, de la página 129 a la 133. Previamente debemos tener en Excel los datos obtenidos en campo, que son altura, diámetro normal y diámetro de copa, y asegurarnos que todos estos se encuentren en metros. Comencemos con área basal. Para esta se necesita la siguiente fórmula, donde A es el área, pi es 3.1416 y D se refiere al diámetro normal. Para empezar hay que ubicarnos en la columna donde se reflejarán los resultados, en este caso la F. Seleccionamos la casilla y escribimos el nombre de la variable que calcularemos. Damos clic en la casilla de abajo y nos dirigimos a la barra de fórmulas. Primero colocamos el signo de igual para indicarle al programa que se realizará una operación. Abrimos paréntesis y siguiendo la fórmula escribimos 3.1416 entre 4 y cerramos paréntesis. Después, asterisco, para realizar la multiplicación. Damos clic en la casilla del diámetro normal. Como la fórmula marca que el diámetro debe ser al cuadrado, se coloca otro asterisco y se vuelve a seleccionar el mismo valor de diámetro. Ahora presionamos Enter en nuestro teclado para obtener el resultado. Por último, damos doble clic en el cuadro que se encuentra en la esquina inferior de la casilla donde obtuvimos el resultado, para generar los demás de forma automática. Continuamos con la estimación del área de copa. Nos colocamos en la columna donde se verán los resultados y escribimos el nombre de la variable. Del mismo modo, utilizaremos esta fórmula, donde a es área de copa, pi es 3.1416 y d es el diámetro de copa. Nos situamos en la casilla que pertenece al primer individuo y nos dirigimos a la barra de fórmulas. Colocamos el igual y siguiendo la fórmula abrimos paréntesis. Escribimos 3.1416 entre 4 y cerramos paréntesis. Colocamos un asterisco y seleccionamos la casilla que pertenece al diámetro de copa del primer individuo. Ponemos otro asterisco y nuevamente seleccionamos la casilla de antes. Presionamos Enter. Ahora, para generar los demás, damos doble clic en el cuadro de la esquina inferior de la casilla donde obtuvimos el resultado. La tercera variable es el volumen. De la misma manera, colocaremos al inicio de la columna el nombre. Para calcular el volumen existen diversos métodos. Nosotros usaremos la cubicación por coeficiente mórfico. La fórmula que emplearemos es la siguiente. Donde V es volumen, H es altura, G es área basal y CM es coeficiente mórfico. El cual, para el matorral espinoso tamaulipeco, tiene un valor de 0.5. Damos clic en la casilla que corresponde al primer individuo. En la barra de fórmulas, colocamos el igual. Después, seleccionamos la casilla con el valor de área basal correspondiente al individuo. Siguiendo la fórmula, colocamos asterisco. Seleccionamos el valor de altura, asterisco de nuevo. Y por último, escribimos el valor del coeficiente mórfico. Presionamos Enter. Como lo hicimos antes, generamos los demás resultados de manera automática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!